hay ideas aquellos dos, resuelvan lo que vamos a resolver ah, pues te muevo a ver cuándo llamo vamos, suéltame no, no suéltame las bandas espérate, tranquila, me cué tranquila, espérate huevo huevo, huevo huevo, huevo huevo, huevo ah, déjame, me tome, me tome, me tome, me tome, me tome, me tome y las bolas aquí está, aquí está, aquí está espérate, oye, eso fue dos puntitos que yo le hice, ¿qué es? Mi gente que lo que es. Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Angel Feeder. El día de hoy le vamos a hacer una broma a Angie Feeder. Tenemos por aquí mi gente, una sangre falsa. Uy patróton. Ustedes saben que Dejavui y la chama son novios, verdad? Pero le vamos a hacer creer a Angie. De que yo estoy hablando con la chama. Ahí se da una discusión, Dejavui y yo no las saco de golpes. Y nos va a montar Sin esta sangre Venga, ve como es Un ching, un ching Un ching, nada más Una prueba para que el público vea Para que el público vea lo que es Oye, es que lo que es Tienen que dejar su like Y suscribirse al canal Y comentar ahí abajo ¿Cuál fue la mejor participación? La mía La de él O la de Angie O la de ese que está ahí Angie piensa que estamos haciendo un vlog Ella está en la piscina por ahí bañándose Y de repente nos va a encontrar discutiendo Así que yo te dejo Venga, cállate más atrás Este es un pequeño vlog Para ustedes Si no se me vayan a abrir Dejen su like Sigan y compartan este video Vamos a nadar Ojalá que no se pare la grabación Solo sabe trabajar No sé jugar billar Pero hago trampas Me empiezo a coger Ese que es la mano Y la entre Y digo que entre uno Bueno chicos Aquí estamos descansando De la piscina Que tengo mucho frío Mira de Yabu ¿Qué es lo que es de Yabu? No estoy de ánimo No estoy de ánimo Estoy como aburrido ¿Y por qué? ¿Qué te dice a ti? Se pone a estar hablando mierda De la chamba Que se yo qué Hablado y paraste Sin conocerla Sin saber de ella Tú tienes que hablar con él Mi loca Tú eres hermano de él Le vas a romper toda la boca Entonces tú dices que yo soy malo Bueno Yo no me gustan ni en esto Y aquí está de Yabu Te enseño una nota Para que tú veas Todo lo que él está hablando ¿Te la pongo? Dime Mira, mira Escúchala Yo creo que tu amigo Me está enamorando Y que yo sepa Ustedes son amigos ¿O no? Ve ¿Qué le hablas? Bueno Eso no es un problema Ustedes dos Pero tú eres hermana Tú eres hermano Tienes que aconsejarlo Y decíselo Que se deje de eso Porque es un hombre Que yo me voy a meter en eso Me enseño Ustedes dos por ahí ya Si le doy Después no diga nada Pero tú no le tienes que dar Porque a ti no te he dado Pero que está hablando mucho Está hablando feo Te voy a gustar Que yo hable más de Tilín Que te diga que Tilín Lo que es pero es un pichón Pero yo por eso No te tengo que dar Tú las cosas Se resalió en hablando Hablando No, no hay problema Que me duele la cabeza Decirle lo mismo Ya, que deje de estar hablando tanto Pero que tú para la habitación Acuérdate No le escuches más No le presto atención a esto Ay bien, cuando le dé Después no creo que esté con tu show Dale, para que tú veas Dejabu Dale Dale Yo sé en verdad Que no me voy a meter en esto Yo me voy a meter en mi piscina Bueno Dejabu se fue Yo lo que no quiero Es que le di a mi hermano Porque yo no sé Para que mi hermano Se puse a hablar de la chama Pero déjame yo caerle atrás ahora Ahora si vienen los chidos Juego Que loco manito Vamos a empezar Vamos a empezar Que Angie viene por ahí ya Angie viene por ahí Tranquilo Es una broma que le estamos haciendo a Angie Una broma Ya, ya tú le dijiste Que va a ti con ti conmigo Sí, ya yo le dije Ya viene ahí subiendo Ya viene ahí subiendo Gente Dejen su la gente Que se va a asustar Vale, encontre la cámara Encontre, encontrela No me voy a caerle atrás Porque yo no creo que Dejabu le dé a mi hermano Déjate de eso manito Déjate de eso Dejabu Ay, pero ellos están peleando Él no tiene que estar hablando Tanta mierda Tú sabes Porque eso se ve feo Loco El hombre que habla de otra mujer Para mí es una mujercita ¿Y cuándo yo he hablado de mujeres compadre? ¿Pero tú te estás volviendo loco? Loco Este tipo sí ha hablado demasiado Loco La creta Una habladera Una habladera Bueno, que él habla de la chama No, güey No, güey ¿Usted le gusta que yo hable de mamá y reina? A ti no te va a gustar A ti no te va a gustar A ti no te va a gustar Entonces no te pongas A ti no te va a gustar Porque tú se lo dices En su cara, mija Tú esto y esto Deja de estar hablando tanto Opa, dame banda Que yo no hablo No, usted está Te va a alterar ahora Que tú te va a alterar Que tú eres padre No, déjame Deja, déjame Deja, déjame Pero usted no va a dejar Ni con un blog Tranquila Suelta ese blog Suelta ese blog Y vete para abajo Que estoy hablando con él Vete para abajo Usted no va a perder Ninguno de los dos Nada más le estoy diciendo Pero deja a los que se defiendan Porque tú lo tienes como una hembra Trompale la cabeza de Yahoo ¿A quién? Mira tú No, hombre Don Diego Tú eres preferible Tú sabes que tú estás caliente Conmigo Vete a bañar Y para la piscina Como tú estás bañando Vete Y déjame hablar Tranquilo con él No, no Vete a ver la chacalita Pues ya va Yo no voy a bañar, ¿no? ¿Pero por qué Que yo discute? Que él dijo Ah, toda la chama ¿Qué fue lo que tú dijiste De la chama? No, porque tú también Te pasa a veces ¿Ya tú? Tú lo sabes Él se pasa Ahora que tú lo sabes Ahora suelta esa cara A la niña 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 ¿Tú sabes que el fire Echa el chaco Sí, pero que así no Manejito Que yo se lo voy a permitir Siempre Con una corneta Con una corneta Déjalo viejo Déjalo todo O resuelve Tú Angie, te diga que te vaya Pues allá abajo Yo no me voy a ir Angie, deja que ellos dos Resuelvan lo que van a resolver Ah, pues si no No, suéltame No, no Suéltame la banda Espérate, tranquila Tranquila Espérate Güey, güey, güey Ay, lo partió Lo partió, loco Lo partió Güey Güey Qué tú hiciste, hermanito Qué tú hiciste Llamo a la ambulancia Llamo a la ambulancia Si va una vaina rara Sí, por qué dices No, no, no No, porque lo hiciste duro Oíste Güey Agára la banda Güey, güey Vete Vete, hermanito Mira lo que tú acabaste de hacer Mira cómo está ese muchacho Agára la banda Agára la banda Agára la banda Ya se lleve una banda ¿Eh? ¿Cómo? Una banda Esto Güey, llame a una ambulancia Quiero te llamar Quiero te llamar Ay, diablo Qué me duele Ay, qué yo O sea, yo no le quería bajar ¿Qué te lo dije? Yo no le quería bajar Oye, yo tenía que había que soltar Sacarle Que tal No se le roban con golpes No se le roban con golpes Oye, güey Ay, güey Ay, güey Búcame te para allá abajo Con un chinghago Ay, dime Ay, me estás bien Ay, me estás bien Ay, dime Ay, dime Ay, me está bien 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 Y yo estoy por la chapa Parado del sur Parado, parado Oye, parado Parado, parado Parado, parado El mundo era diferente, pero no, le pido el sueño. Un chino y llamo. Verdad, te vi la malicia. Te vayas, te va a caer para abajo. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. ¿Verdad, no te gusta la boca? Así poco, porque quiere que estás tirando conciencia. Te ríes una pareja de repente, y hacen esquinas con el güey. Ahí está. ¿Qué hiciste hermanito? ¿Qué tú hiciste? Llamo a la ambulancia, llamo a la ambulancia a una vaina rara, ¿sí? ¿Qué dices? Claro, yo no quería hablar de la partida y nada, ¿no? Mira, güey, mira, güey, vete, vete, manito. Mira lo que costa va a tener que hacer, mira cómo te hace el muchacho, ¿no? Llamo a la ambulancia, güey, ¿qué es lo que? Llamo a la ambulancia, güey, no hay ambulancia, güey. Llamo a la ambulancia, güey. No, 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 no te pasaste ahí, mira, güey. Mira, güey. No, 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 no. No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. Bienvenido, pero que me alcancenca con yo. Pero yo te dije ayer, chiquil Llorando, ¿estás llorando? No, 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 no. Ahora cuando me sabes que te sientes nervioso. Porque yo no te deje a ti que dejaran esa discusión mejor. Pero ya hay que... ¿Qué está comiendo? ¿Estás hablando mierda? Deja esa discusión, mi hermano, deja esa discusión. No me siento mal, loco. Yo no me até el cuerpo, yo no me até. No me siento mal, loco, ¿cómo no tenías que hacer eso, malito? Porque nadie nos va a apuntar a hablar, chaval. Es que a nadie le va a apuntar a que yo... Que el cuerpo te ha juntado a la vaina esa, ¿puedes apuntar? No, no, no. ¿Puedes apuntar a que? Porque él está respirando con la sangre de la mano. Y allí con los brazos cruzados, vas al pará, vas a ir al pará, vas a ir a respirar... Esos son dos puntos que le van a dar, sin tío, Patrico. Se le apuntó el muchacho. Papito, no me voy a llamar al pará, ¿qué estás haciendo? Que ya viene, ya viene, ya. Pues tú crees que es suertín, de una vez tranquila, esos son dos puntos que le van a dar, no que el tío. No, no, bueno, y tú estás gritando, no tanto. Si fuera anda a punto, fuera que no se la toma. No, si te apuntó, toma. Traje agua. Tómelo, toma agua. Marisco, amiguito de vos. ¿Y la ambulancia? ¿Qué es? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Oye, esos son dos puntitos que me dice. ¿Qué es? Dos puntitos. ¿Qué es? No te pares, no te pares, quédate ahí. Tuve, 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 no se puede. Eso lo pasó a ver por estar hablando tanto. Y tú vas a seguir hablando de esa mierda. Pero déjame tranquilo, déjame tranquilo a él. No, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Eso es lo mismo de la familia de él. Él también trabaja a Doty. Pero eso no es nada, pero eso también se va hablando. No hay problema. Yo te voy a dar al chico desde abajo. Dile a mi fruticita loca. No sé quién quiere que llame. No te vas a ir formando. Ya, ya que lo partí, ¿qué hago? No te pasó a mamá. No te pasó a mamá. Bueno, por primero voy a estudiar, y que a uno le diera. Que yo le voy a tener su problema, aunque a uno le diera. No te vas a hacer eso. No me voy a tener su problema, pero no le diera. Ya, se paró ya. ¿Qué acabas, hermanito? No, ey, no me agarro, no me agarro. Suéltamelo, suéltame. No caño, suéltame. Suéltame, yo no me voy a quedar para ti mamá Suéltame Suéltame, yo no me voy a quedar así Suéltame Yo no me voy a quedar así Yo no me voy a quedar así papá Ven, tú no eres hombre Ven, si tú eres hombre, ven Yo no estoy quieto Vamos a ser más negallados Vamos a ir a correr Yo no estoy quieto Cuídela Cuídela Está tranquilo Ven 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 Es una broma Es una broma Es una Es una broma Es una broma No tiene nada No tiene nada Mira Mira, 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 mira. Mira, mira. Eso es gachón. Ey. Ay, Dios. Sofía, qué raro. Bien. Bien. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. ¿Sabes por qué? Porque ya caí un nuevo broma. Esta es la segunda broma que yo le hago. Ya, muñe, ya. Bueno, gente, esta vez estoy de sirena y vamos a pasar el fondo de bikini. La primera vez no lo pasé, pero esta vez sí confío en mí. Lo pasaré ya, van a ver esta vez. Vamos. Esta medusa gigante. Tengo que tener cuidado porque me van a electrocutar. Cuidado, Angie. Y estas almejas que te pueden quedar adentro. Vamos. 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 Vamos, chicos. Esta vez tenemos que llegar a la meta. Uy, no. Es muy difícil. Pero vamos a llegar tranquilo. Tenemos que saltar. Uy, yupi. Vamos, gente. Vamos. Vamos. Uy, yupi. Uy, yupi. Llegamos a la meta. Vamos, anugagan. Vamos, anugagan. Vamos, anugagan. Vamos. Ya te la ponan el agua. Por certeza la gente. No, no, no. No, no, no. Me peguen un alf. ¿También? ¿Cuántos likes? 50,000 likes. Que hacemos la segunda parte. Damos party ahora a otra gente. porque yo me pide 100 mil likes y me meto con la caja de muertes, gente. Así me digan, ¿qué llamas, Mr. Luis? ¿Qué llamas, Mr. Luis? Y me metemos de yo por 24 horas con la caja de muertes. Ahí está. Vente, cúmplalo, 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 lo que estamos haciendo, ya ustedes saben. Nos vamos a la próxima.